Muy buenos días, queridos amigos. Hoy es martes 19 de enero de 2021 y hoy vengo con el tema secretos de rodillas. Hoy estaremos leyendo Salmos 19.1 y dice así. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los niños prestan atención cuando nos arrodillamos frente a ellos, a su altura. Con muchos alumnitos me ha pasado que, al posicionarme de esta forma, ellos se animan a contarme sus secretos. Se acercan y con su cálido aliento y aguda voz me cuentan las verdades más importantes de su vida. Que tienen un gatito nuevo, que fueron invitados a una fiesta de cumpleaños, que ayer se rasparon las rodillas, etc. A niños como ellos, Isaac Wax quería enseñarles del amor de Dios, de la creación, de la salvación y del gran sacrificio que significó que Jesús viniera a esta tierra. El mayor motivo de alegría para el mundo. Escribió el primer ignario para niños y uno de los ignos que hoy cantamos 300 años después. Enseña del maravilloso poder de Dios. En nuestro ignario mantiene una melodía inglesa, pero la letra del español José Sorrillo del poema Las Nubes. Esta extensa y magnífica obra narra el comienzo de una tormenta y toda la respuesta de la naturaleza ante ella. Pero sobre todo, resalta la presencia del Hacedor Supremo del Universo. La grandeza del Creador. La maravilla de un amor tan profundo que atraviesa los cielos y atravesó las manos de quien nos dio vida para siempre. Puede ser algo que reconozcamos inmediatamente al contemplar su obra natural. Su oído atento quiere escuchar nuestras alegrías y tristezas, pero también tiene la capacidad de escuchar cuando no tenemos más palabras. A punto de desatarse una tormenta a nuestras vidas, Él nos recuerda que está por encima de todas las cosas controlando todo. El universo entero lo adora y nosotros muchas veces nos damos el lujo ni de dirigirle a la palabra. Señor, yo te conozco, mi corazón te adora, mi espíritu de enojos ante mis pies está, pero mi lengua calla porque mi mente ignora los cánticos que llegan al grande Jehová. Nos imagino azorrillados a su lado, listos para contarle algo en confianza, pero Él se acercó a nosotros y se puso a nuestra altura, pero al querer decir algo quedamos mudos de asombro, gratitud y reverencia en su presencia y disfrutamos simplemente del acto de alabar en silencio. Bendiciones para todos y pasen un feliz día.